En estas vacaciones recuerden que podemos utilizar nuestro tiempo libre jugando juegos de mesa como el ajedrez que ayuda mucho a nivel cognitivo y afectivo. Igual tenemos los huertos urbanos que es la gran oportunidad de cuidar nuestra propia planta, sembrarla, verla crecer, cuidarla y obviamente cosecharla. Igual las figuras de arcilla ayudan bastante porque plasma tu creatividad, tus emociones y más que todo simboliza lo que tú piensas y sientes sobre la vida, sobre el mundo y sobre lo que estamos pasando. De igual manera los legos, construir casas, aviones, todo lo que venga a tu imaginación es muy bueno hacerlo. El origami, las manualidades, el reciclaje es muy importante. Igual también el pasar con nuestros padres, ayudando en la casa, decorando la casa, nuestro cuarto. Igual el tema de la cocina es muy importante y fundamental que nosotros podamos también crear y leer cuentos. ¡Qué hermoso que es leer cuentos!